Esta mañana en el estudio nos acompaña la doctora Rosana Janina Yergo, ella es vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología y hoy vamos a platicar con ella sobre la lucha en México contra el cáncer de piel. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. Doctora, bienvenida. Doctora, estábamos ahorita fuera del aire comentando, platicando, al año se detectan cerca de 16 mil casos de cáncer de piel en México nada más. Así es. Me parece que va la cifra en aumento a las otras cifras que teníamos en años anteriores, ¿cierto? Así es, es una situación, es un problema de salud pública, las cifras se incrementan de forma anual y es por eso que estamos durante todo el año en una campaña constante de detección de cáncer. El cáncer es un problema de salud pública, pero altamente curable si se detecta a tiempo. A tiempo, es lo más importante. Y hablábamos de los factores, ¿no? ¿Cuáles son estos factores para prevenir y qué tenemos que tener en cuenta? Mira, la situación genética es algo totalmente importante, pero los factores de riesgo que se suman a esto es la radiación ultravioleta principalmente. Ya sea que se exponga a uno por actividades recreativas o por situaciones laborales, pero el hecho de buscar en muchas ocasiones incluso lograr un bronceado, lo que es una situación más de hábitos actuales, nos va a sumar factores de riesgo. O sea, el sol es un factor de riesgo. Totalmente, así es. Al igual que las camas de bronceado, ¿no? Las camas de bronceado que no las recomendamos porque sí es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer de piel y un cáncer de piel que es el más agresivo, que es melanoma. Hay diferentes tipos de cáncer de piel, los que observamos con más frecuencia es el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma. El melanoma es altamente agresivo, tiene un potencial de dar metástasis y eso es que invade otros órganos. Y la tristeza de llegar a tener un melanoma es que se llega a diagnosticar generalmente ya en situaciones en donde este cáncer ha invadido otros órganos y en donde ya el tiempo de sobrevida a cinco años realmente es muy corto. Señales de alerta. Exacto, eso es lo más importante, detectar una lesión que puede llegar a ser un cáncer. Si aparece un lunar nuevo, algún lunar que no teníamos o algo que semeje a un lunar porque no precisamente puede ser un lunar, este podría ser un cáncer o una mancha que aparezca en nuestra piel, una mancha que empiece a sangrar, que forme costra y que no cicatriza, esta es una lesión que puede ser un cáncer. Y en donde aparecen, pues en las zonas en donde te da más el sol, en la cara, la cara, en la nariz, en los pabellones auriculares, en las orejas, en la zona de las mejillas y en otras áreas del cuerpo que están muy expuestas. En la espalda, en las piernas, en las plantas de los pies o en las palmas de las manos. En el caso de los calvos, en la... Exacto, el pelo nos protege. Y bueno, lo expone, es susceptible, pues, ¿no? Hay muchos casos de cáncer de piel en la zona de piel cabelluda, en esas áreas en donde ya se perdió el pelo, hay muchos casos de cáncer de piel, tanto carcinoma vasocelular, carcinomas epidermoides, y estos son cánceres que se curan. Si se los detectamos a tiempo, son curables, el tratamiento principalmente es quirúrgico. El problema es cuando se trata de un cáncer que es un melanoma y que ya tiene metástasis, que ya ha invadido otros órganos. Totalmente, doctora, muchísimas gracias. Nos faltó, creo que siempre nos va... La prevención, bloqueadores. Tenemos que utilizar bloqueadores solares. Pero, ¿qué le parece si regresa en unos 15 días y seguimos con el tema? Precisamente ahorita que estamos en verano, que es la temporada... Las vacaciones. Las vacaciones. Y seguimos ondando en el tema y qué son físicamente, cómo lo pueden ver también y hacer una diferencia entre cada uno de los cánceres de piel. Muchísimas gracias a la doctora Rosana. Porque tampoco puedes dejar de broncearte, ¿no? Totalmente. Nos podemos broncear y cuidar el soltario. Totalmente. Doctora Rosana, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, doctora. Es momento.